El cáncer tiene cura si se detecta a tiempo. Con este eslogan, la Liga contra el Cáncer realiza hoy y mañana su colecta pública nacional 2014, en la que espera recaudar un millón y medio de soles que le permitirá aumentar los despistajes, sobre todo en las zonas periféricas, expresó el coordinador Jimmy López Ramos. Como ustedes saben, todos los años la Liga Turana de Lucha contra el Cáncer organiza una colecta anual. Y todos los años toquen el medio de septiembre. Esta vez ha tocado el día miércoles 17 y jueves 18. El fin es recaudar puntos para la prevención de cáncer de cuello uterino y mamas. Solamente se atiende exclusivamente al personal femenino. Señoras, señoritas o niñas que por algún problema tengan algún problema que su parte es íntima. ¿Cómo viene respondiendo a las personas en esta oportunidad? Bueno, gracias a Dios en Chincha siempre las personas colaboran con la Liga. Porque saben el bien que se hace, ¿no? Que es prevenir cáncer, como le digo, de cuello uterino y mamas a las personas, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántos jóvenes en la provincia de Chincha de los colegios están participando en esta colecta pública? Tres, siete por tres. Aproximadamente, 250, 280 alumnos de los centros educativos Santa Ana, Pardo, Chincha y Suyo, Cooperativo, John Kennedy, Comercio, el Instituto Superior Pedagógico Chincha, Instituto Superior Tecnológico de Chincha, Diversos centros de estudios de primaria, que lo hacen internamente también ellos. Y para que la colaboración de las instituciones de Chincha es aceptable. Como todos los años es aceptable.